Estamos de regreso, gracias por seguirnos, esto es en vivo, el show de Luis Nicorporán, en breve invitado especial, se viste de lujo esta cabina, la sensación del momento, la del bloque, Juan Esteban, en breve, yo voy a poner más, vamos a hacer un tiktok, yo quiero bailar, subastan vehículos de Tecachi, en la ciudad de Miami, la URUS y creo que un Bentley lo están subastando, el IRS, el IRS en los Estados Unidos se está subastando, ese como la DGI aquí, exactamente, que yo vi, ellos lo publicaron en una página y hay muchos comentarios de otros artistas que están burlándose de la situación, como que cayó rápido, porque cuando una persona cae en bancarrota, se supone que hizo unos malos negocios, en Estados Unidos hay artistas que se declaran en bancarrota para no perder más dinero, ojo, yo no sé cuál es la situación de Tecachi, perdóname, yo conozco aquí de varios productores, no voy a decir sus nombres, que se han declarado en bancarrota por el tema de impuestos, para no pagar impuestos y librarse de eso, pero aquí se está hablando de dos carros de lujo, ¿y qué? ¿Qué y qué? No, 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 o sea, que si eso es lo que él necesita, ¿y? O sea, que si es lo que él necesita, ¿y? Oye, pero yo digo y, porque se supone que si en un momento lo pudo comprar, más adelante va a poder, pero por ahora necesita salir de una situación, porque yo estoy segura que aunque él no esté en olla de que no se pueda comer un pan, pero en alguna situación está, porque para pasar esa vergüenza y que los que se están burlando, recuerden que donde él compró, venden. Ana Karina, ¿cómo te das Tecachi? Y tú mirándolo, olvídate de la realidad de ahora, tú mirando a Sixty Nine, Daniel Hernández, ¿cómo te das? ¿Cómo se ve? Ahora mismo una olla andante. Ay, Dios mío. Ella dispara de boca rápido. No, 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 pero es que. ¿Tú le ves una olla a Tecachi? Tecachi anda de granado por ahí, tú es pelucao, ya ni se peina, ni se cambia. Ese es su flow y su estilo. No, 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 ningún su flow. Cuando él salió estaba igual, ¿eh? No, mentira. Él llegó aquí a República Dominicana peinadito cuando regalaba billete y claro que sí. Pero un artista, ¿qué él pasó de ser un artista americano famosísimo que le cerraban plazas, tiendas, a comprarle pica-pollo aquí a Yaili? Ana, pues tu problema es Yaili, no Tecachi. No, 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 señores, están en olla. Bueno. Están en olla. Richard, ¿tú lo ves en olla a Tecachi? Mira, en el año 2019, cuando Tecachi iba a salir de la prisión, a Tecachi se le preparó un contrato millonario. Exacto. Cierto, como 10 millones de dólares por dos álbumes. Yo no sé si los completó los dos álbumes hasta el 2024, pero yo no creo que una gente que le hayan dado 10 millones de dólares del 2020 hasta el 2024 haya gastado. Tecachi me parece que tiene su dinero. Él no tiene lo que quizás la gente cree que tiene o lo que él ha bendito que tiene. Él tiene su dinero para mí. Él debe de tener. Ahora bien, un carro de lujo allá te lo da cualquier dealer. Un carro de lujo allá te lo da cualquier dealer. Tú lo único que tienes que tener es un buen crédito y punto. Y ya. ¿Qué ha pasado? Tecachi permaneció mucho tiempo en República Dominicana por todas las implicaciones judiciales que tuvo aquí y no podía irse aparentemente hasta Estados Unidos y entonces dejó de pagar algunos impuestos. Y lo que hizo el área es que simple y llanamente cogió estos vehículos que ahorita, mi amor, lo va a comprar otra vez. O sea, que tú dices que no es porque está en olla. No es porque está en olla. Para mí no es en olla porque él sigue viajando todavía en avión privado. Sí. Entonces, montarte en un avión privado mínimo te cuesta unos 20 mil dólares. 25 mil dólares moverlo. Se nos prestan. Pero la gente, ¿qué es lo que tiene? Claro, yo creo que es lo que tiene que administrarse a partir de ahora porque ya la gallina ponedora no está. Recuerden que hace un tiempo, unos meses atrás, su mayor inversionista fue detenido por el FBI en Estados Unidos, que es el Boris, como le dicen, que es cubano justamente. Entonces, el que hizo el evento allá en Cuba, que llevó a Jailín y a él, entonces es lo que yo creo que tiene que administrar a partir de ahora el dinerito, sea mucho, sea poco que tiene, porque él no lo puede gastar así a la loca porque recuerden que él no puede hacer eventos en Estados Unidos porque nadie asegura un evento de Tecachi por toda la situación. Por eso la pregunta fue, si ustedes ven que él está en olla, porque hace poco también estoy viendo ahí que él regaló una, una jipeta muy cara a su mamá, eso está ahí. Pero deja de estar, deja de abrir mi información. Bueno, gracias por, por abrir el celular y yo leerlo, pero, pero. ¿Está brechando? No, es que ya me lo estás enseñando, sí, ya está haciendo ahí y me dice. Yo no puedo enseñar, tipo, tiene unos ojos. Y le agrego a eso, porque si es por apariencia física. Tecachi no tengo ya. Si nos vamos a ver al dueño de Facebook del grupo Meta, Mark Zuckerberg, usted lo va a ver todo tirado y anda a tu traposo. Ay, toma la carina. Entonces, este señor tiene todo el dinero del mundo. Ahora bien, Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, también anda a tu estropajoso. Sí, para ellos son gustos. Pero lo que te digo, el mismo Bill Gates también. Solamente para hacer ejercicio. Exacto, y Jeff Bezos. Ah, bueno, pero está bien, lo saco de la cosa. Bill Gates para mí no anda exhibiendo riquezas por ningún momento. El dueño de Microsoft. Entonces, señores, la apariencia a veces engaña mucho. Pero qué osado comparar a Bill Gates y a Jeff Bezos con Tecachi. Discúlpame. No, no, estoy haciendo comparación. Richard. Estoy diciendo desde el punto de vista físico cómo anda. No, no, la apariencia. La apariencia. Cómo se ven a hacer. Porque aquí están criticando al delincuente de Tecachi. Dice que no tiene un peso. Entonces, yo no creo que él no tenga. Para mí, él tiene. Lo que él no tiene es lo que él dice que tiene. Bueno, lo que pasa es que aquí también entienden. Como que él tiene. Y como ya no anda dando. Exacto. Pero ese es lo primero. Quedó muy decepcionado de redes con todo lo que tuvo que repartir. Mi amor. Ese fue lo primero. Y lo chupan. Porque él que. Estaba tan desesperado que todavía no se sabe cómo fue que se fue. Pero es que él llegó haciendo alusión de que él daba. Entonces, ¿qué te vamos a quitar? Aquí le quitamos. Sí, pero esa fue su responsabilidad. Pero a mí me parece. Te voy a decir una cosa. Si con esos vehículos él paga un poco de las deudas que él tiene. Me parece inteligente que haya cedido. Y estoy totalmente de acuerdo con el nivel donde él compra, venden. Y cualquiera que se vaya en exceso y que no esté organizado a nivel financiero, que llega el momento de la quiebra. Arroba el show de Luigni. Simple como es. Hay un comentario de Ana Karina que así mismo le pusieron a la foto. Llama a Yailin Malapaga, que te están dando tu cariñito. Te lo digo. Pero no será de Tecachi porque todo el que piensa en Yailin, lo primero que dice de las deudas, supuestas deudas, dice que le pague Tecachi para que Tecachi resuelva. O sea, todo el mundo ve a Tecachi como un banco andante y ahora ustedes me están diciendo que él te odia. La primera que lo ve como un banco andante es Yailin. Ella que lo vende así. No, no, pero él se vendió de esa manera. Y ella también lo vende así. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero quien tiene que asumir la responsabilidad de Tecachi porque él llegó dándole, demostrando que él tenía el poder con dinero, con carteras, con cosas de lujos. Entonces, lamentablemente, donde tú siembras, ¿qué es lo que cosecha? Eso que tú sembraste. Que después se las quitó. Gracias. Las cosas que le regaló porque ella misma lo dijo en un video. Eso eran diferencias. ¿Qué diferencias? ¡Ay, Ló! ¿Qué era lo que yo iba a decir? Si ellos tienen tantos bienes materiales y deudas, salgan de esos bienes y resuelvan su problema de edad. Además, como lo dije el otro día, ¿qué hacía Tecachi aquí trancado? No aportaba absolutamente nada. Pero lo tenían trancado, papi, no podía irse. No es culpa de él. Pero lo que digo, no hacía nada aquí que aportaba Tecachi aquí. Nada. Y ese tiempo que él duró aquí fue lo que le atrasó los pagos allá cuando viene a ver porque no estaba produciendo absolutamente nada. Y todavía no está produciendo. Él, ahora mismo le van a subastar un Lamborghini Urus 2019, un Bentley Continental GT Speed 2017. Coge, suba lo mismo cuarto. ¿Era Beluín? Por 20 mil dólares. ¿Cómo es ayer? La subasta es del 8 al 23 de julio y empieza la puja en cada vehículo en 20 mil dólares. Los vehículos tienen una pintura personalizada y por eso son tan costosos. Entonces, yo no sé si empezando la puja en 20 mil dólares, de verdad, él va a lograr pagar todas sus deudas, pero ojalá Dios lo ayude. Hay que ver de cuánto es las deudas. Y él mismo puede participar en las pujas. Sí, él podría participar. Pero ustedes lo están diciendo, si Tecachi tiene deuda, está en olla. No. Porque el que tiene cuarto, claro que si el que tiene cuarto, paga rápido. No. No, lo que pasa, lo que pasa, Ana Karina, es que el dinerito que tú puedas tener ahí. Yo no quería decirlo, por ahí le están poniendo, dice que Ana Karina en el insta, dice que pero tú y tu marido también oya, ¿qué? Claro, porque ella viene un Olimfán y ella ha dicho que el Olimfán es para resolver las deudas. Entonces, está fuerte Ana Karina. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay una ley que te permite tú declararte en bancas rotas y eso no te permite, diríamos, me imagino que. Tú mismo compres lo que pusiste en venta. No, no, que le pueden quitar ciertas cosas y a partir de ahí vender todo y ya. Yo lo que creo que él no tengo ya. Yo no creo que él tenga ya tampoco. Yo creo que es como tú dices, que él no tiene todo lo que muestra, pero él sí tiene su dinero. Tecachi un tigre, tecachi sabe la ley. Es un tipo muy inteligente. Sí, él es muy inteligente. Es muy inteligente. Parece que los años en la cárcel le ayudaron a él a leer. Perdón, y no solamente eso, señores, es tan tigre que él se libró de 250 años de cárcel. Sí. De verdad, todo el mundo para adelante. Comencemos por ahí. ¿Hablo? ¿Entendiste? Y hablo, qué lúcida está Kenny hoy. Cuando todo el mundo decía cadena perpetua, la sorpresa para el mundo es que él estaba fuera. Kenny está lúcida hoy, así que traten de no mencionarme un nombre que me la descontrole. Por Dios, también que va este comentario. Va a traer muerto, va a traer. Dios mío. ¿Por qué Richard hace eso conociéndote? Ay, no, yo que dije en esto ya que de lo único que hablan de esta cosa somos nosotros. Venimos en breve.